también un día como ayer murió el presidente Antonio Guzmán Fernández creo que en el 1982 en la transición en la vida terminado y ahí tenía que entregarle a Johnny Blanco y contaba a su hija Sonia Guzmán que ahora es embajador en Washington porque es el mismo gobierno o sea es el gobierno del PRD del PRD que primero fue fundado por Bush y después Bush se fue y lo encabezó Peña Gómez y después Peña Gómez murió y lo encabezó Hipólito y después Hipólito perdió en el 2004 y después lo encabezó Miguel Vargas Maldonado y Miguel Vargas Maldonado encabezó el PRD desde el 2004 que salió Hipólito, Miguel Vargas era ministro de Hipólito y se convirtió en el líder del PRD perdió las elecciones en el 2006 tuvo una buena participación como candidato en el 2008 pero en el 2010 Miguel Vargas se descalabró porque el PRD no sacó ni un senador y ya entonces a partir del 2010 Hipólito le desafió el liderazgo a Miguel Vargas y se llevó a Luis Abinader con él en la boleta y ya Miguel Vargas en el 2012 nada más tenía los símbolos del PRD pero el PRD realmente, el PRD histórico se alineó en torno a Hipólito y a Luis y en el 2016 Luis fundó con Hipólito el PRM aprovechando la plataforma de su papá, del doctor Abinader Rafael Abinader y en el partido de Abinader, Alianza Social Demócrata pero el papá del presidente Abinader, el doctor Rafael Abinader también fue senador por el PRD ¿Cuándo? Cuando Peña murió en el 98, el doctor Abinader el doctor Rafael Abinader fue candidato a senador por Santiago y ganó ganó con ese voto post-mortem de Peña Gómez que generó una ola PRDista a nivel nacional y se llevó a todo por delante o sea que el papá del presidente también formaba parte pero desde la fundación del PRD entonces eso es la misma fuerza y luego entonces cuando el PRD se divide y se lleva el PRM Abinader y Hipólito se llevan el 95% de su militancia y de su membresía entonces Abinader pierde de Danilo ya como candidato en el 2016 y gana en el 2020 ¿Y por qué yo estoy haciendo este recuerdo? Porque el presidente Abinader tiene un reto oigan bien lo que voy a decir que es la primera vez que ustedes escuchan esto la primera vez que lo van a escuchar el PRD ha ido al gobierno en cinco ocasiones y cuatro de ellas han terminado en tragedia o sea todas primera vez Juan Bosch en el 63 terminó yo no diría que tragedia todas pero todas terminan mal primero Juan Bosch terminó lo derrocaron en el 63 mi líder mi inspiración en el 78 ganó Guzmán segunda vez el PRD al poder cuando Guzmán terminó se suicidó porque él pensaba que Jorge Blanco le iba a meter a su familia a presa y lo iba a perseguir eso dijo su su hija Sonia Guzmán que ahora es embajadora en Washington el tercer gobierno del PRD que fue el de Jorge Blanco devolvió a Balaguer al poder porque Jorge Blanco prefirió entregarle a Balaguer y no a Masluta que era su compañero de partido oigan esto y Balaguer que hizo persiguió a Jorge Blanco y lo metió para eso y lo desacreditó y Jorge Blanco el gobierno de Jorge Blanco después de hasta todavía ahora tiene el tufo fue perseguido por corrupción le metieron militares presos lo mismo que hizo Luis ahora con los PLD lo hizo Balaguer con Jorge Blanco en los 80 metió un paquete funcionario preso y un militar empresario negociante político funcionario toda la vaina cuando Juan Bue escribió los álbumes de la corrupción terminó en tragedia el tercer gobierno del PRD también el de Juan Bue de Rocao el de Guzmán muerto y Salvador preso viene el cuarto gobierno de Hipólito Mejía del PRD en el 2000 2004 la peor crisis económica de la historia dominicana el crack de Baninter el hoyo de Baninter el peor caso de corrupción en la historia de América Latina todavía nosotros pagamos cada año más de mil millones de dólares en intereses de los certificados de Baninter que se emitió cuarto de manera inorgánica para pagarle a los ahorristas se llama déficit casi fiscal ya va por mil millones de millones casi tiene que estar como en 800 mil millones de pesos ese hoyo y todos los años los dominicanos con su trabajo y su impuesto pagan mil millones de dólares aproximadamente para honrar los intereses de esos certificados y que pasó que el gobierno de Hipólito terminó mal Hipólito terminó con un 5% de aprobación se vino a recuperar 8 años después y devolvió al PLD al poder entonces los 4 años los 4 gobiernos del PRD han terminado mal históricamente hablando entonces el desafío de Luis Abinader y estoy diciendo esto porque ayer se cumplió un aniversario de la muerte del suicidio de Antonio Guzmán Fernández que todo el mundo dice que era un hombre bueno y honesto Luis Abinader tiene el desafío de terminar bien su gobierno sería el primer presidente del PRD porque para mí el PRD es el mismo PRD es la misma composición social Luis su papá su familia su funcionario todos son el PRD el PRD que se fue del PRD de Miguel Vález es el PRD todo lo funciona todo sería el primer presidente del PRD que logre la reelección y para lograr la reelección tiene que terminar bien y ningún presidente del PRD en la historia ha terminado bien o sea que le falta un año a Luis para romper con esa tradición de tragedia del PRD que se ha repetido cuatro veces entonces Luis no solamente está buscando terminar bien y romper con esa racha esa mala racha sino que además está buscando reelegirse que no tiene precedente ningún presidente del PRD del PRD ha podido reelegirse ni Bosch ni Guzmán ni Jorge Blanco ni Hipólito o sea y ayer se cumplió un aniversario más del suicidio de Antonio Guzmán y por eso quise comentarlo hoy porque ayer no me dio el tiempo para hacer eso ahí están los dos desafíos el gobierno de Abinader sería el primero del PRD que no termine mal o preso o muerto o derrocado o con el país descalabrado por la peor crisis económica de la historia miren el reto que tiene el presidente Abinader y si logra eso se va a reelegir porque nunca un presidente del PRD sea reelegido